y bendiciones familia bienvenidos again a dame luz hoy desde las cabinas de skylink radio pero esto es dame luz a veces ustedes saben que por motivo de tiempo tenemos que hacer y grabar este segmento desde aquí un segmento diseñado para llevar luz en tiempos tenebrosos de mucha confusión y creo que es la primera vez que desde mi canal hago un comentario sobre nuestro querido hermano que queremos mucho que amamos mucho almighty ustedes saben que bueno aquí mismo en skylink aquí en esta cabina porque estamos aquí en mi canal félix aquí no de show en esta cabina tenemos una dinámica una dinámica interesante entre yo y emma y muchas veces el calor de los debates y las discusiones pueden malinterpretar ciertas cosas yo en lo personal no tengo nada en contra de nuestro hermano alejandro el mairi más allá de mucha admiración que siento por él por su talento y su increíble capacidad para hacer música para componer música para 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 generar ideas tremendas en la música y como lo he dicho varias veces para mí almighty es diez veces mejor artista cristiano que si fuera secular tal vez no consumí mucho su contenido en lo secular pero en lo cristiano de verdad el tipo está a otro nivel a otro nivel definitivamente y bueno él llegó a estos caminos siendo tendencia en medio de nuestras comunidades cristianas alrededor del mundo y pues todo lo que hace alejandro se vuelve viral se vuelve destaca llama la atención ha hecho muchísimas cosas positivas que que han generado impacto que lo hemos visto evangelizando en centros comerciales lo hemos visto predicando de diferentes formas predicándole a los artistas que son sus colegas de la música verdad lo hemos visto y él ha testificado con su vida su ferviente pasión por dios el gran amor que siente hacia dios y lo mucho que él ama al señor nueva vez pues se ha vuelto un alboroto en las redes sociales tengo mucha gente de mi de mi comunidad que saben a lo que lo que hacemos principalmente aquí en este en este bloque de dame luz y me dicen feliz tú tienes que reaccionar a esto porque hay que defender el evangelio el mayor y esto aquello lo otro y y atacan a la persona de el mayor y señores todos nosotros estamos conscientes de que olma y tiene una condición de salud él tiene una condición de salud que va más allá de de su voluntad por así decirlo obviamente se pudiera controlar muchas cosas pero la misma vez algunas personas malintencionadas lo han guiado por un camino no correcto con respecto a estas enseñanzas y a eso del uso de 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 cannabis y todo eso y pues entendemos nosotros que él tiene esa debilidad como tú tienes las tuyas como yo tengo las mías verdad tiene esa batalla él tiene que luchar con eso está luchando con eso pero siempre de vez en cuando recae en eso y y entra en esa en ese problema que él tiene donde recae y aparentemente volvió a recaer en un viaje a hacia california estaba por california y la verdad de señores que yo me puse en contacto con algunas personas muy cercanas a él y me confirmaron que no es cierto que él tiene él puso un negocio de que de de vender cannabis como andan diciendo de las redes sociales que él puso una compañía de de esto como lo también lo dijo la en la fotografía en el capción de la fotografía él puso ahí javi yo puedo conseguirme eso y ponerle en la pantalla esta partecita no la tenía programada para para ver el capción lo que él dice porque es lo que muchos cristianos ahora están diciendo están diciendo bueno que el mairi ahora puso un negocio para vender cannabis no 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 creo que haya puesto un negocio para eso y algunas personas cerca de él me lo confirmaron que no es que la haya puesto eso hizo esa publicación posiblemente dentro de su estado verdad de de su dentro de su condición dentro de su recaída y muchas veces él cuando está así que vuelve en sí a él que vuelve a ser que pierde ese efecto de todos esos problemas que que le causa verdad esas sustancias aquí miren ahí estamos viendo la foto si ustedes la pueden ver dice el encabezado no sé si tú le puedas un javi al encabezado de lo que dice ahí dice en los cultivos de mi nuevo negocio y ahí etiqueta la cuenta de de esa compañía que de forma legal vende lo que es el el cannabis que es marihuana prácticamente entonces no creo que ese negocio sea de él ni siquiera que él sea socio o algo por el estilo simplemente todos sabemos el el lo duro que eso el maire a nivel de lo que es el 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 mainstream verdad el el medio verdad lo controversial lo persigue él es muy duro en eso y mucha gente lo busca para aprovechar de para aprovecharse de su imagen y de él y ese tipo de cosas tú me entiendes pero la verdad la verdad es que no 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 es cierto que ese negocio es de él que le está dirigiendo ese negocio posiblemente como él tiene esa batalla y a veces recae en eso esa persona le ofrecieron ese ese tipo de de sustancia él tiene una una teoría donde él entiende que eso no es de dios que eso es de dios que no hay ningún problema con eso nosotros sabemos que ese comportamiento no es correcto y sabemos que él está en una condición yo no puedo pararme frente a esta cámara atacarlo y pisotearlo porque yo sé que él está dentro de una condición y es lo que yo le pido a todo el cuerpo de cristo y toda la iglesia así con su condición o el mayor y también es su hermano y necesita de nuestro apoyo y necesita de nuestra ayuda esto es lo que debemos de hacer con él sobrellevarlo como dice la escritura que nos sobrellevemos uno a otros y que entendamos que él está bajo una condición él está bajo un proceso y que lo importante es que es un joven que ama fervientemente a dios y tarde o temprano él se va a ir dando cuenta y se va a revelar que muchas veces que ese comportamiento no es correcto delante de la presencia de dios que ese comportamiento no da un buen testimonio de la iglesia de cristo y paso a paso él va a ir creciendo va a ir evolucionando y va a ir sanando nuestro trabajo como hermanos en cristo que somos de él es amarlo y sobrellevarlo amarlo y sobrellevarlo y saber que muchas veces cuando él está bajo esas recaídas de su problema que tiene cuando le está recaído así él hace ese tipo de cosas pero inmediatamente vuelve en sí él se arrepiente de hacer esas cosas él se arrepiente porque no está totalmente consciente de muchas de las cosas que él hace y entiendo que debemos de ser misericordiosos la biblia dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado nosotros como cristianos esto es lo que debemos de hacer con nuestro hermano el mairi debemos sobrellevarlo en medio de de las diferentes circunstancias que le ha tocado vivir esto es dame luz señores suscríbanse a este canal manténgase activo active las notificaciones active todo lo que está aquí de su comentario en la caja de comentarios que usted opina que usted cree que debemos hacer con nuestro hermano el mairi yo creo que deberíamos sobrellevarlo y sobrellevarlo en amor y tratar de que la fiesta camine en paz con este hermano en cristo que tiene tantas dificultades es muy influyente llama mucho la atención pero es un hermano en cristo más que tenemos que apoyar y tenemos que 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 sobrellevar también yo le bendiga mucho nos vemos la próxima vamos a ver